En un emocionante evento para los medios, el renombrado productor Pedro Ortiz de Pinedo reveló detalles sobre su próxima creación televisiva, Minas de Pasión, la cual está programada para estrenarse el 21 de agosto. El melodrama promete cautivar al público con su apasionante trama, en la que dos destacados actores de la escena televisiva, Livia Brito y Osvaldo de León, encarnarán a los protagonistas principales. La telenovela escrita por Valentina Párraga promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con cada giro y emoción. Obviamente, gracias a nuestro equipo de escultores, sin ustedes no tendríamos nada que contar ni nada que hacer, excavando sin parar para buscar vetas y encontrar los minerales más preciados. Buscábamos tener una gran historia y llegamos hasta ahí. Buscamos conformar un elenco multiestelar y lo conseguimos. De la mano de nuestros directores, actrices y actores se adentraron en lo más profundo de su ser y encontraron personajes llenos de matices que nos harán vibrar de emoción. La historia se centra en Emilia Sánchez, una madre soltera luchadora que encuentra trabajo en una mina. En este entorno inusual, su camino se cruza con el de Leonardo Santamaría, el hijo de Roberta Castro, una influyente figura en la localidad. La pasión entre Emilia y Leonardo desencadenará una serie de acontecimientos que no solo pondrán a prueba su amor, sino que también desatarán la ira de Roberta. Descubriendo sus malas acciones en la administración de la mina, Emilia se convierte en el blanco de la venganza de Roberta, quien hará todo lo posible por separar a la pareja. El elenco estelar de la telenovela no se queda atrás, ya que incluye nombres reconocidos como Annette Michel, Alejandro Camacho, Silvia Sainz, Mayra Rojas, Rodrigo Murray, Alma Cero, Lizzy Martínez, Cintia Clitvo, Ariana Val, Valeria Burgos, Lucas Urquijo, Eduard Castillo, Omar Germenus, César Ébora, Adolfo de la Fuente, Karime Lozano, Carlos Gatica, Rodrigo Brandt, entre otros. Esta alineación diversa promete agregar profundidad y matices a la historia, asegurando una experiencia visual y emocionalmente impactante para los espectadores. La música también jugará un papel crucial en la trama con el tema central, ¿Qué tal?, escrito e interpretado por el destacado artista del regional mexicano, Cristian Nodal. El saludo a Nodal, es un placer para mí formar parte de esta nueva producción, gran producción de Televisa Univisión. Si me imagina esa pasión, me hubiera encantado estar ahí para cantarles el tema principal en vivo, no se pudo a este tema que hice con mucho cariño, mucho amor y que va a acompañar esta gran historia, donde el amor será la fuerza para superarlo todo. La música aportará una capa adicional de intensidad y emoción a cada escena. Fue con un popurrí que Carlos Gatica, Lizy Martínez, Eduard Castillo y Valeria Burgos presentaron los temas que acompañarán a los personajes. Durante el evento de presentación, Pedro Ortiz de Pinedo expresó su gratitud por el constante apoyo brindado por su familia y la confianza depositada en él por Televisa. Acompañado por su padre y su círculo cercano, el productor reafirmó su compromiso de ofrecer entretenimiento de calidad que resuene con el público. Y este 21 de agosto vamos a buscar la beta más importante, una beta que está llena de oro y ese oro sin duda es nuestra audiencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos con gran amor y pasión para entretenerlos. Como buenos mineros, al descender y ascender, damos las gracias. Hoy quiero agradecer, por supuesto, a Televisa por darme la oportunidad de comandar a este gran equipo del cual me siento tan orgulloso. Gracias, licenciado coordinador de Murguía, por la gran confianza que me ha dado para poder dirigir este proyecto. Lo estamos disfrutando mucho y lo estamos haciendo con mucha pasión. Con minas de pasión, Pedro Ortiz de Pinedo se prepara para cautivar a la audiencia una vez más, llevándola a un mundo de emociones intensas, tramas apasionantes y amores prohibidos. El 21 de agosto marca el inicio de una nueva travesía en la televisión, una que seguramente se convertirá en la comidilla de la audiencia ávida de telenovelas. Así que a partir de las 6.30 de la tarde tienes una cita por las estrellas. No te pierdas ni un momento de esta emocionante historia de pasión, amor y desafíos. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Cidl Entertainment.